Cuando yo la vi, yo me enamoré, me quité el anillo y luego yo me la robé Cuando yo la vi, yo me enamoré, me quité el anillo y luego yo me la robé y me preguntó ¿Cuándo te estuvo, eh? ¿Cuándo te estuvo, eh? ¿Cuándo te estuvo, eh? ¿Cuándo te estuvo, eh? ¿Cuándo te estuvo? Pa' los moteles, pa' la cabaña, con esa shorty yo me voy hasta mañana Pa' los moteles, pa' la cabaña, con esa shorty yo me voy hasta mañana Oye, nena, subí a mi mambo, ¿quién te sabe? Vamos Quiero una gata pa' mandar, quiero una shorty fratata Es que esa shorty está Quiero una gata pa' mandar, es demasiado dura Quiero una shorty fratata Ella me dijo que no chapea, que no se vea de arriba hasta que la vean Ella me dijo que ella no chapea, que no se vea de arriba hasta que la vean ¿Cuándo te estuvo, eh? ¿Cuándo te estuvo? Ay, yo no sé ¿Cuándo te estuvo, eh? ¿Cuándo te estuvo? Será cierto ¿Cuándo te estuvo, eh? ¿Cuándo te estuvo, eh? ¿Cuándo te estuvo? Pa' los moteles, pa' la cabaña, pa' San Isidro y después pa' la Romana Pa' los moteles, pa' la cabaña, pa' San Isidro y después pa' Punta Cana A gozar Y ya tú sabes, sacarla a bailar, que llegó Bajando fin Yo quiero una gata pa' mandar Quiero una shorty fratata Yo quiero una gata pa' mandar Eso es, jaja Yo quiero una shorty fratata Cuando yo la vi, yo me enamoré Me quité el anillo, lego yo me la robé Ya me dijeron, que ella no chapea Que no chapea de arriba hasta que la vean Cuando te estuvo, eh? ¿Cuándo te estuvo? 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 Pa' los moteles, pa' la cabaña Pa' San Isidro y después pa' la Romana Pa' los moteles, pa' la cabana Pa' San Isidro y después pa' Punta Cana No te hagas, yo sé que te gustó ¡Eh! ¡Y llegó! ¡Susantos pinos! ¡Súbete a mi mojo! ¡Aprovecha, no sea bombo! ¡Rumba!